¿Cómo se construyó San Sebastián? La charla la he dividido en tres bloques, uno dedicado a los carmelitas, los y las carmelitas, su establecimiento en San Sebastián, un segundo a colegios, colegios gnostiarras de la primera mitad del siglo XX, más o menos andamos algunos, somos de la misma quinta y recordaremos algunas cosas que hemos convivido en relación con los colegios de la ciudad y una tercera parte dedicada al ensanche de Amara. ¿Cómo se llega desde la parte vieja hasta donde estamos en este momento? Como antes comentaba, no soy sacerdote, por lo tanto no voy a hablar de religión, no soy profesor, no voy a hablar de educación, pero vamos a hablar de costumbres religiosos, vamos a hablar de nuestra juventud, vamos a hablar de colegios, como antes he dicho, y de la forma de educar más o menos que recordamos existía hace 50, 60 e incluso 70 años. Empezamos la charla, si les parece también, si meto la pata en algo que la meteré, o si alguno tiene recuerdos o alguna curiosidad, pues hacemos una especie de tertulia, sin dejarme a mí que esté la hora y pico, el tiempo que estemos hablando sobre la ciudad de San Sebastián, sino cualquier comentario que surja, tranquilamente hacemos una pregunta, y si sé responder, respondemos. Empezamos con este grabado que nos muestra un San Sebastián, que vale para el siglo XV, XVI, XVII, y concretamente XVII es el que nos interesa, porque es cuando las carmelitas llegaron a San Sebastián. Era el año 1600, algunos apuntes tengo por aquí para que no se me escape, el año 1661, las primeras carmelitas llegan a una cuaresma, aquí a San Sebastián, procedentes de Tarazona. Dos años más tarde, en 1663, fundan la primera comunidad de carmelitas en la ciudad. Para ver cómo podía ser aquel ambiente en el que se recibió a las carmelitas, vamos a ver tres o cuatro dibujos panorámicas de la época, que nos enseñarán un San Sebastián que lo sabemos, pero lo vamos a recordar totalmente distinto al de nuestros días, lógicamente. Lo que tenemos a la derecha es el convento de San Francisco, lo que ahora es Atocha, el puente de Santa Catalina, por lo tanto, el barrio de Gros, la mitad agua, y todo lo que es la parte central derecha, el actual barrio de Amara. Por lo tanto, el puente de Santa Catalina, recordemos que hasta hace 150 años, San Sebastián fue una plaza militar, por lo tanto, estaba sujeta a la normativa militar. Nunca se permitió que el puente, el único que tenía San Sebastián, el de Santa Catalina, nunca se permitió que fuera de piedra, tenía que ser de madera, porque en caso de guerra, que las hubo muchas, lo primero que se hacía era derribar el puente. Así se retrasaba la llegada del enemigo, y hasta 1872, que se permitió el actual puente de Santa Catalina, este, por lo tanto, siempre fue de madera. Pero sin entrar en muchos detalles, simplemente el San Sebastián del siglo XVII, todo un arenal, quitando algunas ciudades del norte de Europa, es la que más terreno ha ganado al mar, está entre las, a nivel europeo, entre las que más terreno ha ganado al mar. Como sabemos, y vamos a ver en imágenes, salvo la parte vieja, y lógicamente los montes, todo estaba cubierto por las aguas hasta hace poco. Cuando comento, hace 120 años, para construir un pastor, fue necesario quitar las aguas de Lurumea. 120 años en la historia, pues son nuestros eltonas, quiere decir que no es tan lejano el tiempo en el que San Sebastián todavía estaba cubierto por las aguas. La siguiente imagen nos muestra otra zona de la ciudad, también cubierta por el agua. Tenemos a la derecha toda la zona del antiguo. Todavía tenemos Portueche y personas mayores en el antiguo, que recuerdan cómo sus padres les decían que iban hasta Portueche en lancha, porque todo el barrio del antiguo estaba cubierto por las aguas. Y aquí, en el centro de la pantalla, tenemos lo que ahora es el Palacio del Miramar, que era la iglesia de San Sebastián. La iglesia de San Sebastián, el antiguo, es la diferencia entre antiguo y viejo. El antiguo es el antiguo, aunque no haya casas antiguas, pero es más antiguo en la historia. La parte vieja es la vieja, porque era más vieja, pero no la más antigua. La iglesia de San Sebastián, el año 1014, cumplió mil años documentada. Donde ahora está el Palacio del Miramar, al construir el palacio en 1893, la iglesia se trasladó donde está ahora, en la calle Matía, pero el documento más antiguo que tenemos, en el que aparece escrita la palabra San Sebastián, se refiere a esta iglesia de San Sebastián, construida precisamente donde está el palacio, el año 1014. Simplemente unos grabados para ubicarnos en aquel San Sebastián del siglo XV, XVI, XVII. Lo que hemos visto antes de Miramar, aquí quizá se ve con claridad por qué conocemos Miraconcha, todos sabemos el Paseo de la Concha, y Miraconcha por encima. Miraconcha era la carretera que, por donde ahora está el Palacio de Miramar, llegaba hasta Ondarreta. Al estar la iglesia, se podía ir por este camino. Cuando se construyó el Palacio de Miramar, se cortó el acceso, no se pudo ir desde Miraconcha hasta Ondarreta, fue necesario construir el túnel, por eso existe el túnel, y ya se construyó la concha por abajo, y lo que vemos en esta imagen, nos queda un poco para el recuerdo. Es también curiosa esta fotografía, o bueno, fotografía no, este grabado que nos muestra Ayete. Dentro de las curiosidades, tenemos aquí, en la parte central, una pequeña capilla rematada por la iglesia de la Santa Cruz, la que está ahora al lado de Munto, pero ahora está al otro lado de la carretera. A la derecha, un poco arriba, está el caserío Munto, y al fondo, lo que actualmente es el Palacio de Miramar, o sea, la finca del Palacio de Ayete. La carretera de Oriamendi, en este grabado tenemos ahí una especie de tiendas de campaña, es de las guerras carlistas, las fotos de 1830 y tantos, y es donde, en este grabado se recuerdan los campamentos carlistas militares que se montaron aquí, en la zona de Ayete. Recordemos que esta carretera, lo que ahora es la cuesta de Alapeta y toda la zona de Ayete, era la única por la que se llegaba a San Sebastián. Había caminos secundarios, por pasajes, por Loyola, pero el básico, desde el camino real, que no pasaba por San Sebastián, iba desde Urnieta, Hernani, Ergovia, hacia Oyarzul, había que venir expresamente a San Sebastián a través de Oriamendi, Ayete y lo que ahora es la cuesta de Alapeta. Cuando se bajaba la cuesta de Alapeta, estaba también todo el arenal del actual centro de la ciudad. Víctor Hugo, todavía hace 150 años, vino por Alapeta y dejó escrito que San Sebastián es una isla, porque le tocó marea alta, entonces las aguas de Lurumea y las de La Concha se unían, quedando el monte Urgul como si fuera una isla. Cuando pasabas este arenal, llegabas a las murallas, que era el boulevard de nuestros días. Lo primero que encontrabas era esta puerta, la puerta de tierra. En principio tenemos el foso, el puente que estaba sobre el foso, a continuación la plaza de armas, y entre las dos columnas blancas, veremos, hay una puertita, esa zona negra que está entre las dos columnas blancas, es la pared de los, bueno, fue de los váteres subterráneos que había en el boulevard al lado del kiosco, y ahora las han aprovechado, las aprovecharon cuando hicieron el parking, se ve todavía la pared, pero para ubicar dónde estaba exactamente esta puerta de acceso a San Sebastián, se cruzaba la puerta y se llegaba a la parte de dentro, que era la Plaza Vieja. La Plaza Vieja, bueno, este es un dibujo, pero en la siguiente lo vamos a ver ya en un grabado, con más detalle, de esta Plaza Vieja se conservan dos cosas. En la parte de arriba está muy borroso el grabado, pero nos da una idea de lo que era. Arriba estaba el Cristo de Paz y Paciencia, que es el que está actualmente en Santa María, que se conserva en una capilla de la muralla, cuando se derribó en 1863, se mandó a Santa María. Y aquí a la derecha, a la izquierda, no se ve, hay una fuente rematada por un león, que es el que está en la Plaza La Sala. Todo lo demás, lógicamente, desapareció. Y ahí al fondo, al otro lado de la puerta, está la foto que hemos visto anteriormente, por donde se llegaba a la ciudad, no había otra entrada, había lo que es portaletas en el muelle, pero solamente para la gente de la mar. O sea, el que venía a la ciudad tenía que venir por aquí y entraba en esta plaza que tenemos aquí, que era la Plaza Vieja. En este grabado, en esta maqueta, vemos perfectamente la muralla en la parte inferior, por debajo de la muralla la puerta que hemos visto, y esa plaza que vemos ahí en el centro es lo que ahora puede ser el reloj del boulevard, para entendernos, el único espacio abierto que había dentro de las murallas. Se iba por la izquierda, lo que ahora está, lo que es la calle Mayor, y una calle que hace cuesta, que sigue adelante hacia la calle Campanario, y llegaba precisamente al Campanario, que por eso tiene su nombre, donde ahora está la sociedad Gáztelubide. Y nos estamos, parece que me estoy alejando del tema de las Carmelitas, pero estoy hablando de las Carmelitas. Simplemente ubicar un poquito el terreno. En este dibujo, tenemos precisamente lo que es la subida al castillo. A la derecha tenemos Santa María. Aquí tenemos la Torre del Campanario, que da nombre a la calle del Campanario, porque, repito, hasta el final del siglo XIX, existió la torre, y era además cárcel, y la calle que iba hasta la torre, como hemos visto en la maqueta anterior, recibía el nombre de Campanario. Y un poco a la derecha, al fondo, tenemos Santana, el convento de Santana. Hemos hablado de que las Carmelitas llegan al año 61, 1661. En el 63 ya fundan su primera residencia, y con bienes de, con la herencia que dejó Simona de Lajud, viuda de Almezquetalos, Almezquetalos, tenemos aquí en una plaza, toda la familia eran prohombres de la ciudad, quisieron establecerse, de hecho, lo hicieron en Lugaritz, un oratorio pequeño que tuvieron las Carmelitas en Lugaritz, pero en una zona rural muy alejada, estamos hablando en este San Sebastián que hemos visto limitado a lo que es la parte vieja, por lo tanto, muy lejos, de la zona de Lugaritz, en 1686 pasaron a Santa Ana, y de la iglesia de Santa Ana al convento actual, que se construye, repito, allá en el siglo... ¿El convento actual es el que se llama Santa Teresa? Lo de Santa Teresa. ¿Y Santana no existe? Santana no existe. Toda la zona desapareció, todo lo que vemos en este dibujo, el campanario, Santana, las murallas, ya no queda nada. Curiosamente, aquí donde está ahora la Sociedad Gastelubide, ahí es donde nació Oquendo, muchas veces hablamos de la casa natal de Oquendo, en Ulía, de casa natal nada. Oquendo nació en su casa torre, que es la que tenemos aquí, debajo de Santa Ana, donde ahora está Gastelubide, y la casa de Ulía era su residencia de verano, allá, en la otra parte del mundo, en la otra parte de esa sociedad, iban a pasar el verano, por lo tanto, la casa natal, la natal está en la parte vieja. Bueno, ya tenemos aquí el convento de Santa Ana, que es donde las carmelitas se ubican, viniendo del pequeño oratorio de Lugarich, y construyen, aquí lo tenemos ya en versión moderna, de lo mismo que hemos visto en la foto anterior, la subida al castillo, creo que el dibujo lo dice todo. En 1686, como vemos, se ubican las carmelitas, en el actor convento de Santa Teresa, en 1688, el 7 de diciembre, hubo un, solamente lo que pasó ese día, tenemos para una hora, yo voy a intentar no pararme mucho, porque no vamos a llegar a la sexta foto, tengo unas 100, cuando se aburran me dicen y cortamos, esto es curioso, porque en 1688, este convento de las carmelitas, queda muy deteriorado, aquel 7 de diciembre, hay una explosión un día, pues eso de truenos, tormenta, etcétera, explosionan todos los polvolines, que hay en el monte Urgul, se origina un pequeño terremoto, incluso hay alguna casa que se derrumba, y alguna víctima mortal, Santa María quedó hecha un cromo, se desquebrejaron los cimientos, hubo que construir la actual, y también el convento de Santa Teresa, se vio afectado, por este pequeño, pequeño o gran terremoto, y quisieron trasladarse, pues lo que costaba mucho reconstruir, el convento, la residencia, quisieron trasladarse a Herrera, el obispo no les dio autorización, tuvieron que reconstruir, el actual convento de Santa Teresa, y fundaron, reconstruyeron el que tenían aquí, y fundaron otro, en Lesaca, con monjas, procedentes precisamente, del convento de aquí, de San Sebastián. Dentro de estos, hechos, del año 1687, cuando, vemos que hay un pequeño terremoto, hay varias curiosidades, que las voy a decir muy rápidamente, para, no limitar la charla a esto, pero por ejemplo, hemos visto que en aquel pequeño terremoto, que se produce en el monte Urgul, y que, resquebraja Santa María, fue necesario reconstruir la iglesia, y quien pagó, la obra, de la reconstrucción de Santa María, ¿la compañía Caracas? No, quien pagó, quien puso el dinero, metió la mano, bueno, no sabemos si físicamente, metió la mano en el lado del sillo, pero, pues pagó la factura, la virgen del coro, no es broma, porque la virgen del coro, era patrona, y accionista, de la real compañía guipuzcoana, de la reacción a Caracas, cuando fue necesario reconstruir la iglesia, como estaba dedicada a la virgen del coro, la compañía guipuzcoana dijo, puesto que la virgen tiene dinero, que le estamos dando, todos los años, por los beneficios de la compañía, con ese dinero, reconstruimos la iglesia, y así se pagó, la reconstrucción de la actual, luego hubo reformas, ampliaciones, pero la iglesia, y el otro detalle, también muy rápido, porque da para una charla entera, después de todo el desastre que hay en el monte Urgul, explosiones, derrumbe de casamatas, edificios de los militares, etc., llegan a la parte alta del monte, y se encuentran con que el Cristo de la mota, el Cristo que está arriba, mantiene su lamparilla encendida, a pesar de la lluvia, del viento y todo eso, se consideró el hecho milagroso, se llevó a pedir a Roma, que reconociera el milagro, no hubo respuesta, pero si tenemos en nuestros días, arriba en el monte, hay tres capillas, pues una dedicada al santo Cristo de la mota, recordemos que mota, significa la parte alta de un montículo, o sea, Cristo de la mota, todos los castillos son castillos de la mota, porque la mayoría están en una mota, en un alto de un monte, entonces aquí es el santo Cristo de la mota de Urgul, pero lo de la mota es muy genérico, bueno, pues así tenemos a las carmelitas, llegadas a San Sebastián, el año 61, muy rápidamente contadas, algunas efemérides de su presencia, en la parte vieja, y vamos a ver alguna imagen, aquí tenemos lo que es la, para algunos de nosotros todavía, el palomar, ya el palomar existe, lo que ya no hay son palomas, pero al fondo tenemos, la torre, por lo menos, del convento de Santa Teresa, si entramos en detalles históricos, de todo lo que ha dado de sí, pues tendríamos, como digo, yo creo que cualquier fotografía nos daría, para estar aquí toda la tarde monográfica, o sea, sin más, porque hay, cada imagen tiene suficiente materia, como para ampliar el comentario, sobre todo a nivel anecdótico, a nivel curioso. El siguiente paso, lo tenemos el año 1907, el año 1907, tengo aquí un dato escrito, el padre Bernabé de Jesús, María y José, superior del convento de Pamplona, llega a San Sebastián, para dar unos ejercicios, es carmelita, llega a San Sebastián, y lo primero que ve, viene al convento de las carmelitas descalzas, pero ve que no hay convento de los carmelitos, o sea, de los carmelitos hombres, y decide que hay que abrir una residencia, aquí en San Sebastián. Deja patente, su deseo de establecer, el convento de la orden, y en 1908, al año siguiente, ya llegan aquí, los primeros carmelitas varones. Se establecen primero, en el número 40, de la calle 31 de agosto, en el tercer piso, es la primera residencia, de los carmelitas. De este lugar, cuatro meses más tarde, pasan al primero y segundo piso, de la casa de Rafael Edith, la calle Mari, esquina, a la calle Virgen del Coro, que está la subida al castillo, donde está Gatruvide, donde está esa sociedad, ahí en la esquina, estuvieron los carmelitas, durante, durante algunos meses. de aquí, pasaron a la casa vicarial, de las carmelitas, o sea, fueron al convento de Santa Teresa, y ocuparon la casa del vicario. Leo literalmente, Doña Rosa Seminae, o viuda de Atanasio o Sácar, siguiendo los deseos de su marido, estaba dispuesta a colaborar, con la creación, de una gran residencia, de la orden de los carmelitas, en San Sebastián. Y así, recorriendo posibles lugares, se fijó, en un solar existente, en el entonces llamado, en Sánchez de Amara, en el centro de la ciudad. Parecía propicio, y así se empezó a construir el edificio, en la esquina de las calles, Pedro de Gaña y Easo. Vemos dos, un par de fotografías, aquí vemos la colocación, de la primera piedra, de la iglesia de los carmelitas, Pedro de Gaña, esquina Easo. Los terrenos, también la primera piedra, pero ya una visión general, de la zona. Allá a la derecha, un proyecto de en Sánchez de Amara, de estación de Amara, tenemos los trenes, por lo tanto, la calle Easo, proyecto de la en Sánchez de Amara, ni nos acordamos, y el escampado, donde se construía la iglesia. Se firmó la escritura, el 5 de octubre de 1912, se colocó la primera piedra, el 3 de abril del 13, y construida, según planos del arquitecto, Juan José Gurruchaga, fue bendecida, el 14 de octubre, del año 15. Aquí tenemos ya la inauguración, de la iglesia de los carmelitas. Al día siguiente, festividad de Santa Teresa, hemos visto, porque se quería traer el Santísimo en procesión, desde el convento de Santa Teresa, donde estaban, hasta la nueva iglesia de la calle Pedro de Gaña, pero fue un día parecido al de hoy, al de ayer, al de antes de ayer. Llovió tanto, que nadie, o sea, no se pudo celebrar la procesión, por lo tanto, fue traído, sin ninguna parafrenaria, el Santísimo, se llevó a la actual iglesia de los carmelitas, y se suprimió, cualquier tipo externo, de lo que se había previsto, poderse hacer. Los actos inaugurales concluyeron el día 16, con una misa solemne, y al día siguiente, con una pontifical, oficiada por el obispo Prudencio Melo. Pero dentro de los momentos más importantes, pues entramos a lo de siempre, si hablamos de la historia de la iglesia, pues tenemos para una charla, pero por citar solamente, algunos así, que pueden resultar, por lo menos, curiosos. La coronación del niño Jesús de Praga, es uno de los momentos, de las fechas claves, de la historia de los carmelitas. Ocurrió en octubre de 1922, al celebrarse el tercer centenario, de la canonización de Santa Teresa, con la asistencia de la reina Mediacristina, pues en una serie de actos. Y luego, ya a nivel anecdótico, ya he dicho que no voy a entrar en temas religiosos, que podríamos estar, o rituales, solamente dos aspectos, que yo creo que, si son ustedes de aquí, de San Sebastián, dos temas, en los que hemos estado, prácticamente todos. Uno, eran los dos momentos fuertes, de la iglesia de los carmelitas, a lo largo del año. Uno, la procesión de la Virgen del Carmen. Ya por las caras que veo, no hay mucho recuerdo, del 16 de... en aquella época, ya por los años 50, en San Sebastián había hasta 13-14 procesiones al año. Si hablamos de la primera mitad del siglo XX, hace 100 años, rondaban las 35-40 procesiones al año. Desde San Judas, hasta... Bueno, aquí tenemos concretamente, la Virgen del Carmen, del 16 de julio, que tenía la curiosidad, todavía no se hablaba de género, ni todo eso, solamente participaban mujeres. y en... Me figuro que... Bueno, me figuro, ya sé que a algunas personas les sentaba mal, pero popularmente, esta presencia femenina en esa procesión, era conocida como la nube negra, porque iban todas vestidas de negro, las que iban en la procesión de la Virgen del Carmen. Aquí tenemos la de San Ignacio, en los jesuitas. Del niño Jesús de Praga, hemos recordado la coronación, y había un día, que yo creo que todos los críos y crías de San Sebastián, lo esperábamos, el primer domingo de mayo. No soy tan mayor como para... Para mí aquello, es como si fuera ayer. ¿Recuerdan la procesión del niño Jesús de Praga? Fue una clásica, no hubo niño ni niña en la ciudad, desde el año 20 hasta el 60 aproximadamente, que no pasáramos por esta procesión, que era el día fuerte... Aquí voy a hacer publicidad, por si acaso puedo ligar. Este era yo. En la procesión. Salía el primer domingo de mayo, y era el día clave de la historia, de las actividades de la iglesia, a lo largo del año. La procesión del niño Jesús de Praga, salió por primera vez el año 20, estuvo hasta el año 60 y tantos, recorría, tuvo varios recorridos, pero habitualmente por la calle Rubieta, llegaba hasta la avenida, y volvía por un nuevo otro lugar. El niño Jesús de Praga, 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 la figura viene de allá. Concretamente, pues por aquí tengo... Sí, la princesa Polisena, la regaló a la orden de los carmelitas, el año 1628, pero bueno, como si digo muchas fechas, les voy a perder, pero bueno, efectivamente... Vamos... En Vergara se sigue celebrando, en Vergara y todos los niños de la catequesis, ese día van... Pues hablando de catequesis, había un puesto dentro de la procesión del niño Jesús de Praga, que era para el más aplicado, para el que no faltaba nunca clase, para el mejor asistente a la catequesis, y como premio podía llevar el corderito. El niño que llevaba... Esa era la figura más ansiada... Vamos, tenías que ser un ángel de verdad, para que te dieran... ¿Qué año era eso? Pues desde el 20 hasta el 40, hasta el 50, todos, cualquier año, porque... ¿Se lo comía? No sé si... Como era el cordero pascual, no sé si... O por lo menos representaba... Pues el... La máxima figura era la del niño del corderito. Luego había distintas categorías. Llevar alas, eso también era... Y la de ángel, ya era algo superior. Y luego había unos que llevaban en la mano pues Santarsicio, San Estanidad de Cosca, una serie de personajes que también... Y luego estábamos, como había aparecido yo antes, los clásicos, los monaguillos que iban, pero... Y luego todos los colegios, porque en aquella procesión participaban todos los colegios de la ciudad, religiosos, no religiosos, vamos, unas comitivas impresionantes, pues distintas fotografías de aquella procesión del niño Jesús de Praga. En la calle de Aso. Eso está cambiando también. Eso se llama los coyeros, ¿verdad? Eso se lleva... Ya les he conocido, ¿verdad? Aquellas procesiones en las que las niñas y enigres, primera comunión... Lo que pasa es que... Bueno, no está completamente... Pero cuando voy así... Ya hace tiempo que lo he dejado un poquito, Pero cuando voy ahí, castó la gente joven y tal... Ahora vamos a ver algunas fotografías que me llegaron a decir esto es un montaje, ¿no? Esto no había ensasoración... Pues claro, claro que había cosas. Lo que pasa es que ha sido tan rápido el tiempo. Yo entiendo como a personas que a una determinada edad pues les cueste mucho... Yo esto lo decía, luego vamos a hablar de colegios. Nuestra generación ha pasado de escribir chupando la mina de lápiz al ordenador. Lo que antes pasaba en varias generaciones, nosotros lo hemos tenido que vivir... ¡Pum! De repente, aceptar todos los cambios que ha habido en economía, en religión, en cualquier orden de la vida, pues requiere de estar preparado para los cambios, ¿no? Y no voy a salir del tema, porque antes he citado costumbres de nuestra época de colegio y todo esto. También soy yo. Yo. Yo me he pensado. Un poco más pillo. Cuando hice la mili con 20 años, cuando me licencié, me fui a dar la vuelta a España en un 600 que tenía y volví con barba, hasta hoy. Llevo 60 años con barba. Bueno, en aquella época, nosotros, yo nací en la calle Urbieta, en la calle Raíces Católicos, Isabel la Católica, entonces, allí estaba la cofradía de nuestro real padre Jesús Nazareno y era nuestro lugar de juegos. Era nuestro local social. Toda la cuadrilla que vivíamos en esa zona, íbamos a ir a jugar con las espadas, con las lanzas, con los escudos y cuando llegaba Semana Santa, pues salíamos. ¿Dónde está la librería? ¿Dónde está la librería? Exactamente. Y el bar que está al lado, o sea, cogía... Y cuando éramos... Primero fue de romanos. Y cuando ya fuimos mayores para salir de romanos, pasamos a... Sentaba mal allí dentro, decir, íbamos de capirotes, pero no gustaba. De cucurucho tampoco gustaba. De nazarenos. Pero en la jerga, la nuestra, pues era de cucurucho o de capirote. Y la verdad es que lo pasado, visto con la perspectiva del tiempo, yo recuerdo... Son cosas personales, quizá me salgo del tema, pero estamos recordando aquella época. Me acuerdo, el día de Viernes Santo, cuando hacíamos guardia en el Buen Pastor, en el altar mayor, allí de romanos, tres horas quietos, y el relevo de la guardia de romanos en el altar, ya nosotros, por lo menos nuestra cuadrilla, que éramos prácticamente, lo pasábamos francamente bien. Y las tres Marías... La procesión del Buen Pastor, la de Jueves Santo, empezó a salir por primera vez en el año 27. ¿El año 27? 27. Y estuvo saliendo durante 40 años. Salió del 27 al 67. El 67 dejó de salir. Había 14 pasos. Uno... ¿Por qué se quitó la semana santa? Ahora voy. No, la semana santa no se ha quitado. No, la procesión... Ahora voy. Había 14 pasos. Uno era del ayuntamiento, que era del Descendimiento, que era una talla del siglo, creo que el 16, 17, valía, y cuando dejó de salir la procesión, se llevó a Santelmo. De Santelmo pasó a la capilla de Pollohe, y de allí a Santelmo, en el viaje y tal, se perdieron algunas figuras, y en este momento, la verdad es que no sé si está todavía en Santelmo, pero era de valía. El resto de los pasos, que eran 14, eran propiedad del Obispao. Y cuando dejó de salir la procesión, se llevaron la mitad desfilan actualmente en Valladolid y la otra mitad en Corella. La mitad, aproximadamente. Pero se regaló a Corella y a Valladolid, donde todavía desfilan. ¿Por qué dejó de salir? Pues tanto la de Jueves Santo, el año 67, como la de San Vicente, el viernes, poco más tarde, dejaron de salir por la misma razón. Obras en el atrio que impedía la salida de los pasos. Esa fue la versión oficial. La que te cuentan, la que a mí por hoy me han contado párrocos, sacerdotes de San Vicente y del Buen Pastor, es de que en aquella época el concilio Vaticano II recomendó no celebrar este tipo de actividades exteriores, en la calle, de procesiones. Si alguno recuerda, hubo una gran polémica en Andalucía, que dijeron que ni Vaticano II ni III, que en Andalucía las procesiones no se quitaban. Y en la zona de Extremadura, donde estaban, en Castilla, donde estaban muy arraigadas, y que yo sepa, Barcelona, La Coruña, algo de Canarias, en fin, hubo algunas ciudades donde el clero, el obispo del momento, pues, llevó adelante con la excusa, en este caso, de que había obras en el atrio para dejar de, que no fue ni razón política ni de otro género, simplemente, lo que me han contado a mí, por lo menos, sacerdotes de las dos iglesias, de San Vicente y de San... y del Buen Pastor. Los pastos... Había... Depende... Sí, había de varias... La de San Vicente, pues, ahí se conservan los pasos todavía, se suelen exhibir un poco más en Navidad. Bueno, simplemente, pues, recordad un poquito aquella época. Esas son las fotos que me decían, no, no, son montaje, ¿cómo va a haber? Pues, esto es de los años 60, en la calle Urieta. O sea que, y ahora, pues, dos o tres fotografías, simplemente, para recordar la del Viernes Santo en San Vicente, en la parte vieja, que a diferencia de la del Buen Pastor, no tenían azarenos, ni cucuruchos, ni caperotes, iban todos de paisano, salvo los que llevaban el paso con esa especie de capucha, bueno, de gorro. Si había una procesión a lo largo del año era la de Corpus, con aquellas ramas que se echaban en todas las, en todas las calles del recorrido, desde las ocho de la mañana ya estaba el ejército ocupando las calles, y esto también, pues, hasta los años 70, luego, ha tenido distintas versiones. Personalmente, luego comentaré, porque vamos a pasar al tema de colegios, empecé en el Carmelo, luego en el Salado del Corazón y luego en Los Ángeles. Aquí tenemos la foto de Los Ángeles, donde precisamente la procesión de Corpus, cuando solamente se pasaba por la parte vieja, se levantaban altares a lo largo del recorrido, y bueno, pues había el ritual de... y damos saltos de iglesia a iglesia, creo que estamos ya acercándonos al Carmelo y a la parroquia de San José. Y simplemente para terminar el tema de las carmelitas y de los carmelitas, para entrar en el segundo capítulo, que era, como he dicho, el dedicado a colegios, por lo que afecta a la Icastola, a la parroquia y al Carmelo. He estado pensando, digo, voy a meter cosas, historias de la parroquia, historias... Digo, pero si cualquiera de ustedes sabe mucho más que yo, si hacen de cuenta, yo vengo de visita, quiere decir que quienes están viviendo la vida parroquial, pues no me voy a meter en terrenos que desconozco. Calma, calma. Es que es antes que... No, porque ahora empezamos de cero. Hemos llegado hasta aquí para citar esto. Ahora no vamos otra vez a la parte vieja. calma, ya vamos. La primera vez con siete años, la primera vez que aparecí y que me vi en un periódico fue con esta foto. La clásica foto que se publicaba en los periódicos comienzo del curso y, bueno, pues en el Sagrado Corazón esta foto en la que estoy sonriente igual que ahora se me ve entrando al colegio del Sagrado Corazón en el que estuve... Sánchez Toca. Sánchez Toca. Se ha ido. Pero antes de llegar a la calle Sánchez Toca nací en la calle Urbieta luego también se da tiempo de un poco de este tema pasamos por el Paso de los Fueros porque en el Paso de los Fueros en este ambiente tan romántico que tenemos aquí para meditar una tarde de otoño es donde estuvo el Colegio del Carmelo en estas villitas y precisamente es donde personalmente empecé a dar mis primeros pasos no, pero por menos con cuatro, cinco, seis años estuve en el Colegio del Carmelo. Esta es la vía versión actual recordemos que el Colegio del Carmelo empieza en el año 20 en la calle Urbieta No, ahí no estaba el Carmelo el que dio la contraria el Colegio Primitivo que era para niñas solo seis niñas no aparece ahí está más a la derecha pegando a lo que era el Tribunal de... Un café O dos Un café nos apostamos Vale Tenía verja verja metálica pues eso no tenía ese barandado esta a la derecha y tenía una verja metálica y tenía así ese cubo ahí que había un piano bueno si traigo una foto con este me paga el café yo acepto acepto pero este con ensaimada con ensaimada el café bueno bueno también depende de qué año porque porque esta es versión moderna claro pero esta es versión moderna entonces tienes razón voy a perder el café ahí no es yo y yo 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 vestía de uniforme y no es esa la foto pues la de al lado la de donde estamos esto en las escaligatas que había bueno el carmelo yo tengo aquí que empezó en la calle Urbieta en el año 20 en el 21 pasó a la calle Aso en el 22 a la calle Prín con acceso al Paso de los Fueros en el 55 se empieza a buscar un nuevo lugar hay 12 años de trámite y por fin se construye el que conocemos en volvemos un poquito a Sánchez Toca aquí estuve personalmente pues hasta que tuve hice la primera comunión aquí hasta los 8 años aproximadamente que me tocaba ahí a Mundaiz pero en casa dijeron como vivíamos al lado en la calle que Mundaiz estaban lejísimos y me mandaron a Los Ángeles o sea que cambié el Sagrado de Corazón por Los Ángeles la foto es leutuosa pero simplemente para acordar la Sagrada Familia que es otro de los colegios típicos clásicos de la calle Urdaneta también en aquel momento pues la calle Santa Toca que es donde paraban los carros de las caseras que iban a San Martín los chavales que jugábamos en el recreo a los pequeños nos llevaban al Paso de los Fueros donde jugábamos con las niñas de las Carmelitas un poquito mayores íbamos a Pío XII en fin aquellas fotos anuales de los chavales en esta foto estoy y además es fácil de identificarme porque soy el único que lleva dos cosas que no llevan los demás como eso de Buscando a Willy tengo dos cosas que no lleva ningún otro una cosa visible y que soy el único que lleva dos cosas una por empeño de mi madre y la otra porque la llevo desde entonces hasta hoy las gafas y la chapela la foto que nos sacaban a todos allí y aquí ya pues también la misma y otro detalle de aquella época por lo menos de nuestros colegios cuando no había autobuses cuando los chavales no iban en autobús a Suscar sino que nos llevaban andando en filas de A2 el mismo profesor nos llevaba a cada barrio y a medida que pasabas por el portal te iba dejando como el cartero de los paquetes y en esta foto la traigo porque se ve ahí en grupos de dos que nos llevaban pues eso según el barrio donde vivías y te iban dejando antes he hablado de que somos una generación por una parte yo ando cerca de los 80 hay una hay algo que no apreciamos yo creo que no apreciamos y que somos la única generación la primera generación desde vamos a llamarle como quieran si quieren le llaman España la península le llaman como quieran desde que existe la palabra España hace 500 años somos la primera generación que no ha conocido una guerra guerra no ha existido a lo largo de la historia una generación que no haya somos la primera o sea solamente por eso creo que podemos estar satisfechos me refiero guerra de cañones en la calle y claro no no hay pero sentado no pero quiero decir que hasta el día de hoy por cierto hoy hace 101 años que terminó la primera mundial y más tengo una anécdota porque después de esa charla a mí París me entusiasma o sea cada dos o tres meses me escapo me pierdo por allá y tal y hoy hace 59 años que fui por primera vez fui a hacer teatro con el TEU con Alfredo Landa en fin estábamos en el mismo grupo fuimos a hacer teatro allá y me acuerdo de la fecha porque después no había autopista ni nada de eso toda una noche en autobús salimos del cursal que donde ensayábamos llegamos a París y nos tocó un atasco de tres horas porque hoy 11 de noviembre es el desfile aniversario de la guerra mundial y nos tocó ahí un atasco de estos y pues esto lo acorda de la fecha del 11 de noviembre pues comentaba antes en estas clases cuando he dicho lo de chupar la mina del lápiz y hemos pasado de ahí al ordenador y la plumilla de redondilla y por lo menos en el saludo corazón y en los ángeles los reglazos que nos daban si nos veían con un bolígrafo el bolígrafo era el diablo era el demonio era el móvil de ahora porque el bolígrafo no te permitía aquellos trazos anchos finos de la plumilla y redondilla el tintero ahí en el pupitre y todo esto con el bolígrafo se acababa entonces los primeros bolígrafos suponían castigos suponían no era admisible en aquellos colegios de la época aquí tenemos aquí tenemos el interior del colegio del estado corazón se convertía era salón de actos iglesia se corrían mamparas y un polideportivo porque valía para todo la puerta del acceso del colegio y enfrente del sagrado corazón las escuelas de Amara aquí también tenemos el interior de las escuelas de Amara allá por los años 30 comienzos de los 40 enfrente también el colegio de San José empezó en la calle Fuenterrabía esquina de San Marcial y de ahí pasaron a lo que es el paso de los fueros por donde van esas personas ahí paseando en esa puerta todavía hay un angelito de piedra porque es donde estaba el torno donde se abandonaban los niños había lo que es el torno y en la piedra hay un angelito un niño entonces dejabas ahí el niño le dabas al torno un par de fotografías simplemente a final del 19 y comienzos del 20 el ayuntamiento tuvo para mí una buena política durante la primera guerra mundial sobre todo y luego en la segunda pero sobre todo en la primera y final del 19 con toda la crisis económica que abarcaba al mundo entero y también al ayuntamiento de aquí el ayuntamiento tomó la decisión de acabar con el analfabetismo en la ciudad entonces a pesar de todas las crisis económicas de que hubo que recortar dinero de todo el presupuesto municipal no solamente se mantuvo sino que se incrementó el dedicado a la cultura y entre finales del 19 y los primeros años del 20 se abrieron hasta 14 escuelas municipales en todos los barrios se llevaron escuelas a todos los barrios de la ciudad a la zona rural y de hecho se acabó con el analfabetismo en San Sebastián paralelamente se abrieron el instituto escuela para mayores escuela para adultos una serie de de instalaciones que allá ya en los años veintitantos habían conseguido prácticamente suprimir el analfabetismo aquí tenemos la escuela de Higueldo la de Viteri a los dos lados de San Ignacio para niños y para niñas simplemente las he traído para recordar esta política municipal que tuvo el ayuntamiento en aquel momento y antes ya hemos visto el muro de San Bartolomé que tiene también su relación con los colegios porque el muro el cerro de San Bartolomé llegaba hasta la calle Urbieta llegaba hasta Colo Michelena el primer tajo que se le dio fue para construir la calle Urbieta el segundo tajo para construir las escuelas de Amara y lo que luego fue el parque de bomberos por la parte de atrás y el último tajo el que vemos en la foto para alienar la calle de Aso muchas veces ha comentado que el monte no ha tenido nunca desprendimiento es que es una roca o sea todo San Roque es una piedra por lo tanto no hay desprendimientos porque es una masa de piedra seguimos con las escuelas de Amara simplemente para recordar el ambiente de los colegios en aquellos años procesión en la calle Loyola la procesión del Sagrado Corazón el último viernes de junio las primeras comuniones hemos visto la procesión del Sagrado Corazón el año 50 se inauguró el monumento del Sagrado Corazón hay muchas veces se vincula el monumento del Sagrado Corazón con una obra que si franquista que si no franquista la primera vez que aparece el proyecto de construir el monumento del Sagrado Corazón es el año 1929 en el 29 en el boletín diocesano de la provincia entonces ya aparece el proyecto de construir un monumento del Sagrado Corazón en el monte Urgul es el año 29 en el 31 con la república se paraliza el proyecto y en el 40 se vuelve a recuperar hay una suscripción pública y por fin en el año 50 se inaugura en distintas fases la peana la base tuvo varias inauguraciones aquí tenemos la construcción del monumento y dentro de aquella época hay una fecha para inaugurar el monumento yo creo que nos llevaron al muelle a todos los colegios de la ciudad el Papa Pio XII pronunció un discurso que se dio por megafonía por todo el muelle y en este caso tenemos una reunión si vale el término en el muelle de todas las vírgenes coronadas que hay en Guipúzcoa es la primera vez que se ha producido no sé si fueron 11 o 12 vírgenes que vinieron al muelle y bueno pues se desfilaron luego procesionaron por todo el centro de la ciudad eran en todo caso vírgenes coronadas de Guipúzcoa y volvemos en este caso pues a los a los colegios y cuando acudíamos a las distintas procesiones el colegio de los ángeles en la calle San Juan también ando por aquí pero tampoco voy a hacer publicidad aquí llevamos la medalla de San Luis Gonzaga era un buen colegio era un buen colegio cuento buen colegio cuentos secretos del buen colegio antes he comentado que iba a Salado Corazón y en un momento determinado había que ir a Mundais entonces en casa dijeron que estaba muy lejos y que como iba a ir a San Mundais desde la calle Urbieta que a los ángeles estaba más cerca 40 años más tarde me enteré que el problema era que era mucho más barato que era buen colegio pero que era mucho más barato vamos a ver distintos colegios claro siempre hay alguien que me dice pues no has traído tal colegio o el otro no puedo decir siempre viene una selección de colegios que llegaron a San Sebastián quitando marianistas la mayoría todos prácticamente los colegios religiosos que hay en San Sebastián llegaron en 1903 3-4 les expulsaron de Francia entonces las órdenes religiosas pasaron el Vidasoa llegaron aquí y se establecieron algunas volvieron cuando la normalidad volvió a Francia regresaron otras se quedaron aquí prácticamente todos los colegios que tenemos en San Sebastián proceden de este año 1903-1904 cuando vienen de la zona de Francia quizá uno de los colegios más curiosos sea el de los Cartier los Cartier son la castola la que está en la falda de Higuelo Ventaberri a la derecha arriba Jaquincha que es la que está es Jaquincha la que está allí entonces este es el colegio de los Cartier que están pues bueno lo que es la subida de Higuelo y dentro de la curiosidad del colegio de los Cartier cuando volvió la normalidad a Francia se marcharon entre las curiosidades que ellos construyeron puesto que tenían mucha devoción por la virgen de Lourdes construyeron Lourdes Chiqui Lourdes Chiqui era la capilla del colegio estaba Anneso Jaquincha 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 la que está Equincha 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 que está al lado de Lourdes Chiqui en una versión más moderna del edificio pero ahí estuvieron los Cartier repito hasta que regresaron pero la gran mayoría de los colegios que vinieron en aquella época se quedaron en San Sebastián el colegio del salado corazón en Miraconcha este tiene varias curiosidades está muy relacionado con el hotel de Londres el dueño del hotel Londres Londres y de Inglaterra eran dos hoteles que había en la parte vieja Londres e Inglaterra se fusionaron todavía es hotel de Londres y de Inglaterra bueno pues el dueño de Dupuy bueno el nombre del dueño tenía pensado como cualquier o como muchos padres que su hija continuara con el negocio pero eso ya son cosas mías bueno cosas mías no es verdad un día se levantó el hombre este fue al cuarto de su hija y su hija no estaba se había marchado de casa y se acabó la rama que iba a mantener el hotel empezó a mirar mi hija mi hija donde está mi hija su hija se había escapado para meterse monja y se marchó se había ido al cachón y allí había ingresado en una orden religiosa entonces este hombre revolvió a Roma con Santiago creo que nunca mejor dicho se fue al cachón fue donde las monjas quiero que mi hija venga a casa ¿qué hace falta para que mi hija para tenerla cerca de mí? hombre es que la orden no tiene un convento en San Sebastián pues lo construyo y construyó el colegio del Estado del Corazón construyó el convento para las monjas y él se compró una billita al lado esa vez y tuvo a su hija al lado entonces para tenerla cerca construyó el colegio y la y la residencia de las monjas luego por cierto todo este paseo que va desde Miraconcha hasta Ayete el paseo de la fe que muchas veces se relaciona con el colegio y con la iglesia no tiene nada que ver ni con el colegio ni con la iglesia todo lo que es la falda de Miraconcha ahí estaba la fábrica de cementos la fe entonces esa carretera es la que llegaba a la fábrica de cementos donde estaba el colegio en el centro de lo que es Miraconcha aquí tenemos a las alumnas de este colegio paseando por Miraconcha otro colegio también que viene de aquella época es el de la Asunción la propia fundadora de la Orden en la tegorrieta la propia fundadora de la Orden vino a San Sebastián y eligió no, ya pongo la crucecita ya Marco pues construyó la propia fundadora de la Orden vino a San Sebastián eligió el terreno y primero en una villa pequeña y luego construyeron el colegio de la Asunción otro colegio curioso es el de San Bernardo San Bernardo estaba en la avenida de Navarra esquina Jallalai lo que ahora son los jesuitas los de San Bernardo abandonaron el colegio y construyeron la salle al dejar el colegio San Bernardo vacío lo ocuparon los jesuitas es donde está reformado pero mantiene la estructura del colegio de aquella época y los marianistas pues como ya ha pasado la historia porque ya se ha reformado absolutamente todo fotos que podían ser de hace poco pues bueno en este caso pero es igual ya ha desaparecido prácticamente todo lo que afecta al colegio de marianistas la presentación de todos los colegios en Belén todos los colegios que estaban por ahí el interior del y ya para terminar el tema colegios pues un par de fotografías que no hace falta decir lo que representan pero así entramos ya en el tercer capítulo que es el dedicado a Amara para llegar otra vez volvemos al principio y vamos a recorrer todo el ensanche de Amara no sé cómo andamos el tiempo pero 6 y 10 ¿cuánto tenemos? en 20 minutos en el autobús bueno si viene puntual hacemos el recorrido ¿no? pues venga vamos sí pues vamos a hacer un paseo desde la parte vieja hasta el paseo de Iyumbe recordando cosas que hubo a lo largo del tiempo en lo que actualmente conocemos como en Sánchez de Amara bueno termino con el el uniforme del colegio puesto que todo está relacionado Carmelo colegio tamborrada parroquia este grabado volvemos un poco a los orígenes de lo que hemos dicho al empezar la charla aunque cueste identificar nosotros estamos allí al fondo aquel lago que se ve al final es el ensanche de Amara por lo tanto aquí delante tendremos la playa a la derecha el río en el centro todo lo que es San Bartolomé este montículo que tenemos ahí a la izquierda el centro de la ciudad y al fondo el actual ensanche de Amara que hemos visto hasta cubierto por las aguas hasta antes de ayer aquí lo tenemos con más nitidez el mismo dibujo pero con otra perspectiva y vemos más claro lo que es el antiguo todo el centro de la ciudad cubierto por el agua y al fondo lo que hemos visto también en el grabado anterior aquí le damos un poco la vuelta a la izquierda tenemos el Gros el puente de Santa Catalina y del puente para allá pues el ensanche de Amara con todos estos grabados hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces no coinciden en proporciones en altura con la realidad normalmente estaban hechos por viajeros que iban de un lado al otro soldados que hacían bocetos de lo que veían iban a su punto de origen y allí terminaban el dibujo entonces no siempre coinciden pero nos dan una idea de cómo era aquel paisaje que ellos planificaron en sus folios en sus papeles eso ya es más real aquí no hay fotografía el caserío Santiago aquí abajo que esto lo llegamos a conocer allí en el centro el rotacho chiqui y en la mitad del río el rotacho el rotacho chiqui es el que está donde está en la mala plaza que es el que tenemos ahí un poquito al lado del barquito que se ve yo me acuerdo cuando yo digo que o es que somos muy mayores o todo ha cambiado mucho pero cuando íbamos al saldo corazón que al recreo a los mayores nos llevaban al redonchel el redonchel era la plaza Pío XII solíamos ir a robar manzanas al caserío el rotacho chiqui luego donde está en la mala plaza que estaba el caserío cuando yo era pequeño había un manzanal y cuando voy a ir castor a por aquí por el paseo de Rondo a la mala berri y les enseño todo donde está la pastora de Rondo cubierto por el agua pues se hacen chiribitos y claro si te dicen que esto es hace 500 años pues dices bueno 500 años pero es que yo por lo menos no he conocido esto pero bastante diferencia hay entre lo que hemos conocido y lo que podemos ver en la actualidad ¿ahí se vea todo el pastor, no? sí ya está ya está construido no, no por eso digo que las fotos son son de finales del XIX o sea tampoco son de hace el agua se retiró de esta zona el año 24 no hace 100 años allí tenemos bueno donde donde se ve el río Urumea hay como tres manchitas negras son los pivotes que se están haciendo para el muro que cortará el paso del agua hacia Amara y le da el cauce actual al río Urumea se ven allí como tres lo que es la plaza centenario tres manchas bueno allí están las el comienzo la obra de este tapón que se iba a construir para desviar el agua entonces se secó se secó todo lo que es el Sánchez de Amara y se llevó el agua por donde lo vemos ahora en el Urumea pero ¿y este primer terreno ahora qué sería? ¿cómo? ¿este primer terreno que se ve? pues aquí a la derecha a la izquierda tenemos Morelands ¿ahora qué sería? donde está el caserío es la donde está es la de Castola Catalina de Arauzo porque llegaron a convivir el caserío se trío en los años 80 o sea hubo un momento que se construyó todo en Sánchez de Amara y el caserío estaba ahí en pie o sea hay fotografías que se ven todas las casas construidas y como una islita el caserío se mantuvo ahí ya no tenía actividad pero al edificio para ubicarlo donde está Catalina era Usolay Castola ¿y dónde está? pues ¿el ambulatorio? ¿el ambulatorio? ¿el mercado? ¿el ambulatorio? José María de Salaberría ¿una escombra? la mitad de José María de Salaberría ¿y el caserío Santiago? ¿dónde está? ah por ahí pues donde está ahora no ya ha desaparecido todo por el ambulatorio por el ambulatorio un poquito más sí la siguiente manzana ¿dónde está la de Castola de Catalina de Lausso? no, no, no una manzana si los caseríos estaban lo que ahora es rodeando a Noeta ahí estaba Illumbe Noeta ahí había Medioceneca Górdago pero el de Santiago ¿dónde está la sociedad? la sociedad de Santiago Méndez que está donde estaba la sociedad ¿dónde está la Día? ¿dónde está la Día? eso es donde está donde está el ambulatorio bueno al otro lado al otro lado bueno de la fotografía que tenemos en la pantalla vemos el río Urumea actual hasta el año 24 este es el caserío de Rotacho y hasta el año 24 esta foto era auténtica o sea era lo que ocurría en el año 24 se levantó se construyó este pequeño muro en la plaza del Centenario se evitó que el río siguiera por todo lo que es el ensanche de Amara y ocupó anego esta tierra entonces entró por aquí y aquí a la derecha tenemos Mundais a la izquierda a la plaza Centenario y por lo tanto este es el actual curso del Urumea desde el año 24 repito no hace 100 años todavía veis la foto y parece que han pasado siglos esta foto es la que hemos visto en la foto anterior aquí tenemos la avenida y vemos en esta foto bueno pues el comienzo de la calle Vergara no la calle Fuentara Vía la calle Loyola o sea de la avenida hacia Noeta por lo tanto donde está el buen pastor y todo esto agua agua desde el boulevard hasta la avenida era era el ensanche cortázar todo ese cuadro de casas a partir de la avenida hacia Noeta fue el primer ensanche de Amara el caserío Amara estaba en la calle Amara entonces todo lo que se construía hacia el caserío Amara recibió el nombre de ensanche de Amara y así a partir de la avenida hacia allí todo fue lo que ahora es el área romántica desde la avenida hasta la plaza Centenario ese fue el primer ensanche de Amara y esta fue la segunda la segunda iglesia del buen pastor a medida que se fue construyendo en toda esta zona la primera iglesia del buen pastor algunos hemos conocido la pastelería Maíz en la calle Urbieta esquina San Marcial ahí estuvo el primer buen pastor quedó pequeña y de ahí pasó a lo que ahora es el mercado San Martín allí al fondo bueno, esta es la calle Urbieta y allí la calle Arrasate de nuestros días aquí estuvo por lo tanto la segunda versión del buen pastor hasta que se traslada se inaugura en el año 87 el buen pastor de nuestros días quizá el mercado San Martín este pabellón que tenemos aquí a la derecha fue la segunda versión en la primera esquina de casas la primera capilla del buen pastor en este pabellón del mercado la segunda y luego ya el buen pastor actual aquí lo tenemos en periodo de construcción el buen pastor por cierto hubo mucha polémica hubo hasta tres lugares donde se iba a construir el buen pastor no se ponían de acuerdo el ayuntamiento tenía un plan general lo quiso construir en determinadas zonas esas zonas eran terreno privado era un terreno muy solicitado los propietarios no querían cederlo para edificios públicos por lo tanto durante tres veces se tuvo que cambiar el emplazamiento futuro del buen pastor hasta que al final se construye en el donde lo conocemos en la actualidad el buen pastor tiene como digo voy a contar anécdotas no voy a entrar en otro tipo de temas pero una sobre todo para quien guste del tema la polémica que hubo entre el párroco de Santa María y el párroco del buen pastor se puede seguir a través del periódico las cartas que mandaba el párroco de Santa María porque pensaban que iba a ser la catedral la iglesia matriz y poco a poco vio que la construcción de una iglesia tan grande pues le iba a quitar importancia a lo que era hasta entonces Santa María y una de las acusaciones que más se repite por parte del párroco de Santa María con relación al buen pastor es que era una iglesia atea primero porque no está rematada por una cruz en aquella época pues por lo menos el que no estuviera rematada por una cruz era sacrilegio o sea no se aquel hombre no concebía y se puede ver en los periódicos las cartas que mandaba protestando que el buen pastor no tiene cruz que no es una iglesia católica que no cumple la normativa y la segunda queja que tenía el párroco de Santa María con relación al buen pastor es que no solo no tenía cruz sino que estaba rematada por un pararrayos que estaba excomulgado o sea un invento que la iglesia había excomulgado resulta que remata el buen pastor y encima no le ponen cruz pues a nivel anecdótico el que tenga curiosidad las cartas del obispo de Santa María son muy curiosas bueno lo cierto es que la iglesia se construye pero no se construye con el nombre del buen pastor se construye con el nombre del sagrado corazón incluso tenemos fotografías postales aquí tenemos una postal de la época tenemos con los michelin al fondo y la postal ya nos dice que es la iglesia del sagrado corazón pero la diócesis en aquel momento no no sabía o no se acordaba o se le pasó por alto que los jesuitas ya habían registrado el nombre del sagrado corazón para una iglesia que no existía pero que tenían pensado construir en la calle Garibay esquina Andía y ya tenían el proyecto de construir allí una iglesia del sagrado corazón y no podía haber dos bajo la misma advocación por lo tanto al al buen pastor hubo que eliminarle el nombre del sagrado corazón y ponerle el buen pastor como lo conocemos en la actualidad bueno pues así por la calle de Urbieta poco a poco nos vamos acercando hacia pasamos del primer en Sánchez de Amara y nos vamos acercando hacia el segundo aquí tenemos el buen pastor y en la parte de atrás la primera piedra de la escuela de artes y oficios donde ahora está Correos les digo esta foto porque son recuerdos personales el Aitona vino desde Navarra y estuvo de camarero pues desde Cabrero hasta que cerraron el bar Guría en la plaza de Aso todavía está el bar pero está cerrado hace ya 30 años bueno el Aitona fue camarero de este bar durante mucho tiempo y por qué traigo esta relación de que el Aitona estaba en el bar Guría porque si aquí la foto es lo que es lo de menos me interesa el fondo el bar Guría para saber dónde está esto tiene importancia porque gracias a esto estoy yo ahora aquí ¿por qué estoy ahora aquí? porque la Aitona estaba aquí de camarero y un poquito más a la izquierda aquí en el Paso del Rondo la muña estaba de guardabujas mi muña guardaba el paso del tren en el Paso del Rondo era la guardabujas entonces claro la muña de guardabujas a 200 metros de la Aitona del camarero pues se ve que que se conocieron y la proximidad de los dos pues bueno pues dio paso a toda la familia pero simplemente vamos a recordar algunas imágenes de cuando el tren el topo pasaba el restaurante cafetería esto era bar 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 sí bar de Uvierna donde empezó la Nicolasa antes bueno distintas imágenes de esta estación de Amara cuando antes he comentado que iba a Los Ángeles la estación de Amara tenía su prolongación la estación de la calle Peña Florida el topo y el letnani llegaban por la calle Prim la calle Getaria hasta la plaza de Ipúzcoa y la calle Peña Florida aquí había como vemos en la foto otra pequeña estación yo recuerdo de pequeño como vivía en la calle Urbieta hacíamos montadiña en el tope del topo íbamos hasta la parte vieja haciendo montadiña con eso nos ahorrábamos los 25 céntimos del viaje y con esos 25 céntimos que alguno a lo mejor ha conocido en aquella época comprábamos bombas de ayer en la brecha ¿se acuerda alguien de la zona de la parte vieja del bombero? bombas de crema bombas de crema entonces solíamos comprar allí en la brecha y solíamos comprar con 25 céntimos te comprabas bombas de ayer que eran más baratas porque eran del día anterior y también eso cuando fui mayor después de mucho tiempo me enteré que aquel gustillo tan bueno que tenía la crema no es que era buena es que estaba vinagrada porque la comprábamos de un día para otro y claro nos vendían a mitad de precio bomba de ayer bomba de ayer claro la bomba de ayer era la mitad de precio pero nos ahorrábamos con el viaje la técnica ha dicho que se ha acabado que ya no damos no damos más de sí y que las pilas las baterías tenemos más baterías que las baterías del ordenador yo no sé si hago un comentario alguna curiosidad algo que pueda las segundas partes nunca fueron buenas pero queda mucho para recordar mira yo con el metro tengo mi propia versión primero está muy politizado entonces hay muchas personas que están a favor o en contra porque el partido con el que simpatizan están a favor o en contra eso por una parte por otra parte yo creo que a determinada edad yo no sé si soy mayor o no pero yo creo que el metro no se está haciendo para mí el metro se está haciendo para mis hijos para mis nietos entonces si tú me preguntas hoy si yo necesito metro para nada no necesito metro para nada me parece un gasto superfluo me parece que ahora la pregunta que hago cuando alguien me pregunta habéis visto habéis estudiado cómo es el plan general de San Sebastián para dentro de 40 años no vamos a ver porque si miramos 50 años atrás medio de San Sebastián no existía todo lo que tenemos ahora la mitad de los barrios de la ciudad hace 40 años no existían entonces coge el plan general que está previsto para dentro de 40 50 años a lo mejor resulta que entonces si miramos que el proyecto está hecho para para mí me sobra si pienso en mis nietos pues a lo mejor y solo poner un ejemplo si alguien tiene curiosidad a final del 19 1870 cómo le pusieron a parir a los arquitectos de la época por estas calles tan anchas que tenemos en el centro de la ciudad todo lo que es Hernani Urbieta una ciudad que no tiene metraje que el suelo es carísimo no se había ni inventado el coche o sea no es que había circulación no es que ni se soñaba que un día iba a haber coches eran carros de mano y carros de caballos todo lo que había en la ciudad para aquellos carros de mano se hicieron unas calles por las que hoy pasan autobuses dobles entonces claro el señor yo creo que 1870 vio aquellos planos y vio estas calles pero vamos estamos todos locos o sea no tenemos dinero no tenemos metros para vivir y nos estás haciendo unas calles que esto es faraónico esto no tiene 100 años más tarde resulta que oye mira que calles tenemos en el centro puede ser de formación mía que estoy siempre metido con estos papelajos pero ya digo que muchas veces solo por un ejemplo el cursal cuando veo el cursal lo comparo con lo que conocimos antes y vamos es que para mí no tiene color pero se lo pregunto a mi hijo a mis nietos y les parece formidable porque no han conocido lo anterior entonces les pones delante de los cubos de moneo y les parece un sitio maravilloso claro no tiene esa deformación que tengo yo de que automáticamente comparo con lo que conocí respondiendo el metro pues depende pues depende me dicen no es que ¿por qué no se construye un ambulatorio en alfa? hoy no pero dentro de 80 años pero dentro de 80 años o tendremos rascacielos de 60 pisos y viviremos 4 veces cualquiera sabe cualquiera sabe lo que lo que puede ocurrir dentro de de todos esos años pues un poco no sé lo que estaba comentando antes de ¿cómo? lo del metro ah lo del metro pues que depende todo todo es lo que deben de estar contentos son los que viven al lado de los perdón pero mira si si hay en estas televisiones minoritarias que hay que dan programas de cómo se hace de descubrimientos de descubrimientos y tal hace poco dieron un programa sobre los metros del mundo todos 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 han conocido el mismo problema todos el de París el de Londres ciudades grandes pequeñas todos el mismo problema primero no hace falta segundo cuesta mucho tercero se van a caer todas las casas se va a hundir el mundo resulta que ni se ha hundido Notre Dame ni se hundió ningún rascacielos en Nueva York ni la iglesia la creada de Londres se ha venido abajo sino que quiere decir que en todas protestas de los vecinos por los que tiembla del suelo protesta del comercio porque les perjudica en todas las ciudades del mundo donde ha habido donde se ha construido un metro las quejas han sido exactamente las mismas ni quito ni pongo rey pero dejo constancia de que eso ha pasado ¿qué pasará aquí? dentro de 80 años ¿cómo será San Sebastián? pues como se me dicen que el sol se va a apagar dentro de 10 millones de años pues que se apague dentro de 80 años y si las casas tienen 80 pisos y en cada edificio vive más gente que en muchos barrios que no sabemos no sabemos eso aquí es porque no hay distancias porque si habría distancias está muy bien ¿ya subir usted andando? yo sí ¿un charlando andando? sí, sí no, ahora ya no subo subir si he subido pero bueno pues hasta aquí hemos llegado y si no les he aburrido mucho aplausos